Hola a todos amigos es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal Este día ya tenemos por fin con nosotros el nuevo Huawei Y9 2019 Así que vamos a hacerle un test de juegos para ver que tal se comporta este nuevo dispositivo Sin más que decir sean bienvenidos a Splashbyte Como siempre antes de probar cada juego veamos un poco las especificaciones de este nuevo terminal Ahora si comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 Por nuestra parte esto ha sido todo! Esperamos que este video les haya gustado y también les haya servido si es que ustedes están pensando comprar este teléfono si tú quieres ver la review completa de este teléfono con todas sus características te invito a que dejes un buen like en este vídeo y ya sabes recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y también abajo en la descripción esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo aquí en splash y